Manuel García Rulfo, el nuevo galán latino de Hollywood, regresa al cine con una comedia hecha a su medida, La Vida Inmoral de la Pareja Ideal. Su pasión por la actuación le llegó gracias a su abuelo, tal y como nos cuenta el actor mexicano. Sí, mi abuelo era muy aficionado del cine, nada profesional, pero era muy aficionado. Y pues nada, yo me acuerdo de él, siempre nos pasaba sus películas de 16 o películas de Cantinflas o de Chaplin, que era muy fanático. Las proyectaba con su proyector en la pared y ahí nos ponía a todos los nietos a verlo. Y luego también él tenía una cámara de 16 de cinta y ponía a todos, desde sus nietos hasta sus hijos, porque tiene ocho hijas, actuar, hacer sus cortometrajes él y bueno, pues como que desde ahí me empezó a brincar esa semillita, desde ahí para mí el cine ha sido como una segunda escuela. Manuel tiene otras grandes pasiones en la vida, la fotografía es una de ellas. La foto, no, pues tengo muchos hobbies, me gusta mucho el tenis, la fotografía, el cine obviamente, pero sí, yo creo que esos son mis tres. Bueno, yo ahorita estoy apasionado con la guitarra. Entonces eso me trae también un poco, pues no, no creo, no se me dio, pero bueno, ahí está uno de terco tratándole. El actor recuerda que de jovencito era un mal estudiante y se distraía mucho en la escuela. De todas las escuelas, creo que pasé por todas las escuelas de, yo soy de Guadalajara, México, yo creo que pasé por todas las escuelas de ahí. Me echaron, pero no por relajiento, ni por nada así, más que nada era por, como que siempre me la vivía yo en mi mundo, entonces nunca ponía atención a nada. Era muy distraído y así, entonces, este, pero sí, me echaron de muchas escuelas. La hora, hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?